¡Ey! Hola, 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 muy buenos a todos chicos, aquí está el canal de nuevos videos para que en esta ocasión nos contamos con el capítulito número 12, nada más y nada menos que solo leveling, último capítulo de esta primera parte de la primera temporada de solo leveling, vamos a ver qué nos depara este capítulito, a ver qué tal está, y esperemos que esté muy bueno hermano, que el capítulo anterior, brutal, buenísimo la verdad. Espero se esté viendo todo bien gente, por favor. Estoy grabando así, según he grabado todas las reacciones, espero y no se haya percudido ninguna, porque me está dando errores, no sé por qué la ve en la casa como son. Claro, no tienes que arrendarte hermano, hay que continuar en la vida, como siempre. Madre mía, mira nada más como tiene el puño, loco ya los tiene todo percudido ya, como su mano. Hay que recordar que las espadas no lo pueden cortar por la armadura, ok? O sea, que cuando le pegan, él puede hacerle así, por la armadura que tiene, que no se ve, porque está en modo como invisible, ¿vale? Y porque ahorita... Esa risa y con el peinado así, la he visto en otros animes, eh, la cosa como son, y no terminan bien. Vamos a adelantarle gente, luego le subo la reacción a esto, ok? ¿Qué pasó? Ya estamos, vale gente, que nada, que me equivoqué de botón y quité el vídeo. O sea, se reinició desde el principio, bueno, las cosas como son. Son cosas que pasan, gente, ni modo, me equivoqué, ok? No era ahí donde le tenía que presionar y ya está, y se reinició. Yo también, Dios mío, o sea, parezco nuevo usando el programa este, ¿sabes? O sea, o sea... Hanta. Pensé que insistiendo, me gusta, eh, como dicen Hanta. Gente, tengo ganas de ver Danmachi. ¿Quieren que lo vean? O sea, ¿quieren que reaccione Danmachi? Si es así, pueden dejármelo abajo en los comentarios y lo podremos hacer, eh. Me dieron ganas de ver Danmachi. Sí, porque me han salido varios... Varios no. O sea, porque ya ven que va a salir un nuevo anime del mismo creador de Danmachi, parece ser. Y pues quiero ver Danmachi, obviamente, porque nunca me lo he terminado de ver. Solamente he visto hasta donde la... La diosa le... Como que le lee las estadísticas, ¿no? En la espalda o algo así. Hasta ahí, no sé si es en el capítulo 1, en el 2, o en el 3, o en el 10, o en el 84. No sé qué capítulo es, pero hasta ahí lo he visto, ¿ok? Él es el único recuerdo que tengo de ese anime, loco. Porque nunca lo terminé. Vi unos capitulitos cuando estaba en emisión y dije, ya que avance, lo veo, pero no. Estoy poniendo atención, gente, eh. No creas que ando. Yo mientras hablo puedo poner atención, no se preocupen. No, no tienes que acabar como la otra vez, loco. Tienes que ponerme huevos a la vida. Esa sombra que te está diciendo atrás que no puedes y que solamente eres un pedazo de caca. A todo mundo la tenemos, pero tenemos que obviamente que sobrepasarle y decirle, el pedazo de mierda eres tú, no yo. Pedazo de caca. Y ya está. Y sobrepasas. Claro, el sistema aquí le va a salvar el culo a la cosa como son, ¿eh? Por la zona de castigo. Míralo, ¿eh? En el desertito. Hombre, yo creo que ahora sí ya le puede ganar al sin pies, ¿no? O era un gusano. Imagínate, terminando la misión de Arya, se va a poder curar, va a obtener la fatiga de nuevo, va a obtener el manada otra vez a tope. No, hermano, no. Hace chingó tres pociones. Ah, hombre, subiendo a nivel yo creo que sí. Si es como en un videojuego yo supongo que sí, ¿eh? No, ¿sigue chambeando? Bueno, a ver, dependiendo. ¡Qué buenos ángulos tiene este anime! Ángulos obviamente necesarios para la trama, gente. Las cosas como son. ¡Qué bueno es, eh! ¡Qué bueno es, eh! ¿Estoy grabando? Sí, menos mal. Le viene de maravilla, ¿eh? Mano del gobernante. Grusario puede influxear objetos físicamente sin tocarlos con la mano. Claro, es como el que hizo para traer su arma, ¿no? Y la pija... Entonces no me puede mover la pija, gente. Es que las cosas como son, ¿eh? Con la bendita, ¿eh? Y todo. Es la bendita... Es como está en el póster, ¿no? Así vendado. ¿O estoy hebreo? Puede ser que esté hebreo. Pero yo vi un póster así. No, 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 no. Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito... Claro, pues como una trampa, no tiene que ir por ellos. Claro, y estos sí le dan experiencia. Porque obviamente los caballeros no le dan absolutamente nada. Y eso hará que obviamente... Pues pueda estar a ir... Vamos, horas y horas y horas. Y al final no van a... No va a poder proseguir. ¡Ojo, eh! Tengo miratura, hermanos. ¿Qué minuto es? Vale, ya me acuerdo. ¿Quién va a ir a... ¿Dónde está él? 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 No, pero, a ver, viéndolo de la otra perspectiva está bien, ¿no? Ojo, ¿eh? Imaginad de levantar los tiesos. No, 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 no. No, 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 no. Parece que te compraste ese pase. Este es pay to win, ¿eh? O sea, ya te digo yo. El full pay to win el cabrón de Jimo. Ojo. Superó el límite, ¿eh? Superó el límite, ¿eh? Ojo con ahora y todo, ¿eh? Rey de las sombras. Bueno, el monarca, ¿no? De las sombras. Es monarca, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero ahí decía monarca, no decía rey. Tenemos una palabra en español que es monarca, ¿no? Para eso se utiliza, que es igual que monarca. Si hubiera dicho rey, hubiera dicho king. Pero bueno, está bien, no pasa nada, ¿eh? Es lo mismo. Es la misma cosa. Es la misma gata nomás que revolcada. Ojo, ojo. Me gusta, ¿eh? Es que el diseño está buenísimo, ¿eh? A ver, esto está bien, pero quiero ver el otro. ¡Quiero ver el otro! Y el tiempo que lleva. O sea, si es más fuerte que él, y aparte tiene mucho más tiempo y a ti eso, le va a costar a él, él es poder extraer, por así decirlo, su alma y poder utilizarlo él. Pero si tiene menos fuerza que él y no pasó tanto tiempo, o cualquiera de las cosas que pase primero, puede extraerlo con más facilidad. ¿Qué es eso? fracasado todavía le quedan dos intentos la 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 ¿Qué es eso? Me gusta esta voz, ¿eh? Okiro Okiro Yo sé que había mucha gente quejándose que no decía a Aris, ¿no? Sí, sí Si no, Okiro Pero suena bien, Okiro, a mí me gusta A mí no me disgusta, ¿eh? Es que míralo, se ve guapísimo, loco Míralo Es que se ve muy perro, ¿eh? Se ve bien perrón, loco Se ve chido a las cosas como son, ¿eh? Se ve bien chido, loco Me gusta Una risita, ¿eh? ¿Se acabó? Bueno, 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 gente Hay algo más, hay algo más, hay algo más Hay algo más, hay algo más ¿Qué, qué? Aquí A ver, a ver, a ver, vamos a ver esto Ah, esta entrada, esa es la isla de Yeyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Tienes alas ahora, eh? Esto no me acordaba No me suena Pero bueno A mi se me olvidan las cosas rápido gente, lo siento mucho Pero bueno, gente, muy buen capitulito La verdad, las cosas como son Me gustó bastante Epi, un desmadre que se hizo Que porque según uno decía Aris Y la madre, bueno Se quejan por cualquier cosa, la verdad A mi me gustó bastante, si a ustedes están bien Recuerden dejar su me gusta, su comentario, su suscripción Recuerden seguirme en mi canal de Twitch Y en el primer comentario, fijalo también Les recuerdo que si comentas Me ayudas obviamente que Youtube me recomienda más gente Y así obviamente me motiva más a seguir creando Este tipo de contenido para obviamente Su disfrute, bueno gente Les recuerdo que esta reacción la van a poner en Twitch La van a poder tener en Twitch, perdón Sin ningún tipo de franja negra Ni el audio todo bien, o sea Todo se va a ver genial, vale, aquí lo hago Solamente por el copyright, así que lo siento, pero aguanten Así que sin nada gente Sin nada más que en cine, mando un fuerte abrazo, un besito Y nos vemos en el próximo video gente Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!